Hola a todos, ¿qué tal? En este día les voy a enseñar cómo reiniciar la luz de mantenimiento requerido de un 2011 a Toyota Camry. Es un procedimiento súper sencillo de hacer. Yo he cambiado el aceite de este vehículo, entonces voy a reiniciar esta luz que aparece acá. Esa de ahí en la esquina, ahí se fue. Esa de ahí que dice Maintenance Require, esa de ahí. Esa luz es un recordatorio nada más para cambiar el aceite, ¿ok? Entonces, esté o no esté encendida, cuando cambiamos el aceite, siempre hay que reiniciarla, porque si no la reiniciamos, aunque no esté encendida, se va a encender, ¿ok? Así que cambiamos el aceite y luego reiniciamos esa luz, entonces es bien sencillo. Lo que vamos a hacer es que con este botón donde buscamos las millas, vamos a presionarlo una vez o dos veces hasta que encontremos donde diga Trip A. Ahí está Trip A. Lo vamos a dejar ahí en Trip A y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar la inición del vehículo. Regresamos la llave. Ahí. Ok, cortamos la inición. Lo que vamos a hacer ahora es que este botón lo vamos a presionar, este mismo botón, lo vamos a presionar y vamos a dar inición. Este botón no lo vamos a soltar, lo vamos a mantener siempre presionado. Lo que va a suceder es que la luz de mantenimiento requerido acaba comenzar a parparear y acá van a aparecer unos signos de menos. Va a ir de menos, 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 hasta que llegue a 0, 0. Pero cuando llegue a 0, 0, parparean los ceros y hasta en ese momento nosotros soltamos el botoncito este, ok. Entonces, vamos a hacerlo ahorita. Ya lo dejamos, recuerden que lo dejamos en Trip A. Cortamos la inición, ¿verdad? Entonces ahora presionamos el botón, este botón, y vamos a dar nuevamente inición del vehículo, ok. Vamos a encenderlo ahí, ahí incendió el tablero. Entonces ahora ven que la luz de mantenimiento parpareando y los signos de menos ahí a la derecha. Ahí, soltamos el botón hasta ese momento y ok, automáticamente el luz de mantenimiento requerido ha quedado reiniciado, ok. Si no les aparece la luz parpareante acá y estos signos no aparecen de menos a menos hasta llegar a 0, 0, entonces no lo han hecho bien. Esa es la señal de que, ah, para reiniciarla, ok. Vamos a hacer nuevamente para que miren, ahí, miren, ahí está, ok. Ahí voy a soltar, ahí está, listo, ok. Es un 2010, estoy atacando, espero que este video les sirva. No olviden suscribirse hasta pronto. Bendiciones.